La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos Grabación profesional para conciertos, videoclip, circuito cerrado, transmisión en vivo en redes sociales Bodas, 15 años, 50 años, fiestas patronales, aniversarios y mucho más Estamos en la casa del mayordomo 2023 Es de la casa de la puerta, acá se va a realizar la fiesta Que está programada el día del 9 al 12 Buenos días con todos, buen día, buen día Acá vemos ya las vecindades que han venido a dar su apoyo Para el mayordomo de nuestra imagen, señor de los cuadernos, mi peñerita Ya están empezando a pelar papa Acá tenemos la hierba que va a ser preparada para chicha Acá están los ingredientes y posteriormente ya estaremos viendo que van a echar a la olla Vamos a escuchar la palabra de la cocinera Pero todavía están apoyándonos Ya en un momento ya llegará Para así hacer realce nuestra tradición del día de hoy Bueno, primeramente agradecer a papá Dios por tenernos todavía en vida Y pues ya llegó el día programado para el día de hoy 26 de marzo Está programado el comienzo de nuestra fiesta En honor a nuestro señor evacuaremos Más conocido de Ñico Ñirico En esta parte ya vemos a unos personajes que han venido a dar un manito para el tradicional costumbre Y hoy día está programado el chiché En esta parte venimos y pues vemos acá el tradicional costumbre de la mesa Ahí está la coca, el cigarro Para que así empiezan ya a hacer el trabajo de la chicha En esta parte vemos al mayordomo Señor Miguel, buen día Buenos días, señor Palpa Para señorito Palpa El programación del día de hoy 25, 26 de marzo Está programado el tradicional costumbre de chiché Y acá ya vemos personales que ya se han dado cita Y pues algunas palabritas a usted, don Miguel Bueno Como mayordomo Muy buenos días con señorito Palpa Persona Y acá con los señores mandadores Y más acompañantes familiares Nosotros quedamos muy agradecidos de todos ellos Los funcionarios de la familia Carvachuco Bernachea Y así estamos haciendo realce el primer día de nuestro compromiso Que es hoy día el día de preparar la chicha, ¿no? Como costumbre que se comienza acá en un pueblo de Cajamarquilla Entonces ahí está el señor mandador de Aguardiente Ha tenido su mesita Y ya están prendiendo su tulpa Y nada más quisiera decir eso Gracias y gracias a todos los acompañantes que están acá presentes Y bueno, ya creo que el mayordomo ha dado sus palabras Y pues hay que darle este El comienzo ya Para el costumbre Primero nuestro boleo y seguir trabajando Bueno, señores ¿Quién está nuestro mandador? Ahí está, señor mandador, ya Algunas palabras Como la costumbre acá Como mandador de chicha Procedemos a hacer la costumbre de nuestra mascada de coca Les doy permiso para que podamos Servirnos la coquita de la poca Gracias, muchas gracias, muchas gracias Ciervan, ciervan, ciervan Ciervan, ciervan Muchas gracias, señor mandador Marlon Yo voy a mascar el galleipo A ver, yo voy a mascar Cigarrito Cigarrito Vamos, vamos Cigarrito Cigarrito Bate chipil Bate chipil Bate chipil Buen provecho con el caldo verde Buen provecho Buen provecho que están desayunando Buen provecho Buen provecho con el rico caldo verde Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho con el desayuno Buen provecho Buen provecho con el caldo verde Buen provecho Buen provecho con el desayuno, buen provecho Buen provecho, buen día Buen provecho, buen provecho con el desayuno, buen provecho Buen provecho con el caldo verde Buen provecho Buen provecho que están desayunando Buen provecho En estos momentos ya tenemos acá un personaje que está haciendo el preparativo de la rica Chicha está echando ahorita amigo, ¿cómo se llama lo que está echando usted? se llama jora de jora jora importado importado acá el señor es especialista son los ingredientes para la rica chicha que será consumido en la fiesta de abril en honor a nuestro señor Eva Coademos Nico Iñerica ahí están los los ingredientes para la rica chicha ahí tenemos jora importada en esta parte tenemos jora nacional en esta parte tenemos naranjas picadas extranjero extranjero ahora acá viene ¿qué vas a echar ahora amigo? ¿cómo se llama eso? ahí te vamos a echar harina harina de ¿de maíz? trigo harina de trigo ya hacemos panqueque nos comentan el día de hoy estamos preparando chicha estilo de chinchán ¿no amigo? ah ya estilo chinchán muy bien cada pueblo tiene su sus ingredientes para preparar la rica chicha el chef en este ingrediente amigo ¿qué más falta? ¿te voy a ver eso? el último que ha echado usted ¿cómo se llama? esto se llama simitilla simitilla y esto se llama harina de trigo ah harina de trigo o sea le danse era el revés a ella bueno amigo usted eres especialista en hacer chicha esperamos que usted nos enseñe pues con ese rico ingredientes para nosotros también en algún momento hacer la chicha estilo de chinchán ahí está moviendo el encargado de la cocina él es el bailero original por el momento eso nada más un amigo allá ahorita ya ayúdenle acá papá ayúdenle todo la mitad bueno el señor ya sabe los ingredientes para él él va a calcular ya la boca limpio abajo también hay piña gracias 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 sonrita pon chicos hasta ahí piña manzana ya la mitad de chera amigo ahí queda amigo para el otro que anda ya ya eso primero no buena tarde buena tarde buen provecho buen provecho con el almuerzo buen provecho buen provecho buen provecho buen provecho buen provecho que están almorzando buen provecho 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 con el almuerzo, buen provecho. buen provecho con el estofadito Esta es conversación. Lo que es, ahorita lo que estamos ahorita reunidos es para ver todo lo que es como mandadores, como cuisineros, como platos, servicios y todo. No existen 30 años que queremos, porque cada vez más hoy, hoy día es lo que se va a llegar a saber. Entonces, señor funcionario, yo quisiera que, a ver, primeramente empezamos con todo lo que es ahora, empezamos con las cocineras, con todos ellos, porque pueden ellos ver todos los potajes, lo que va a haber para el día. Desde el principio, desde Pistapacoy hasta el último. Entonces, para nosotros, no estar ya, empezando para nosotros, para no estar ya, pues, fastidiándole, molestándole a usted el dato del compromiso que tiene. Porque ustedes van a estar, como ayer justo dijimos, ¿no? Ustedes van a estar ocupados. Para esto, lo que queremos todos, hoy día es lo que se va a hacer la cosa. Así que, siérate, señor Mayor Romo, por favor, a ver, queremos su palabra. Señor, muy buenas tardes con cada uno de ustedes una vez más. Y, bueno, pues, primeramente, agradecer acá a nuestros señores de vino y a todos los, este, a todos los almitas que hoy día nos han acompañado y un día bien alegre. Y hemos, lo que yo creo, lo que hoy día hemos trabajado, hemos trabajado, han trabajado, todos ustedes quedo agradecido. Entonces, en primer lugar, lo que yo quisiera es suplicarles a cada uno de ustedes. Si yo, de corazón, en cada uno de ustedes he entrado para poder que ustedes me apoyen a mí, pero con una conciencia bien limpia, bien tranquila. Entonces, por eso acá, primeramente, es mi trago mandador, o aguardiente mandador, es el señor... El señor Modesto. El señor Modesto y su esposa acá, este, la señora Anki. Son mis mayordomos, este, mis mayordomos, perdón, este, mis mandadores, mis mandadores mayores. Ahora, enseguida, está, este, acá, Castillo. Castillo, su agua de trago, su agua de trago. Seguidamente, está, acá, el de Chicha, el señor, este, Jaime Paucará, y su ayudante es el señor, acá, este, Gabriel, este, Paliza. Y seguidamente, está acá, mi primo, este, Antonio, Antonio Salvador, con su esposa, y también su ayudante acá, la señorita. Erika. ¿Ellos son? Cocineros. Ellos son los cocineros, y con todos su ayudante, y ahorita no está, el otro ya, ha salido, creo, su acompañante más, uno más. Entonces, y yo, pues, a todos, a cada uno de ustedes, yo les pongo en buenas manos, este, este humilde corazón, para que todos ustedes, me puedan apoyar en esos días, tan especial para todos nosotros. Yo creo que, con el apoyo de todos ustedes, y yo voy a poder salir adelante, al lado acá también de mi esposa, y también nosotros, todos, haremos un realce, para que, si quiera, no, perfectamente, por lo menos llegar a un 80 o 70 por ciento. Si llegamos a un 100 por ciento, quedaríamos muy agradecidos, más, más agradecidos, no sé cómo decirle a cada uno de ustedes. Entonces, nada más, eso quiero decir por el momento, doy la palabra acá al señor, este, mayor mandador de trago, al señor de este. Bueno, bien, una vez más, mi intervención, no, entonces, habéis escuchado ya, bueno, señores mandadores, señores, cuisineros, señores, cuisineras, no, que están aquí presentes, habéis escuchado ya, entonces, acá es lo que nos está presentando, está cada uno de los otros. Entonces, mi persona, ese, como ustedes mismos lo saben ya, ese es el trago mandador, entonces, acá lo que me sigue es el de nuestro señor Castillo, no, entonces, con él, Lucía, siempre con él, vamos, nosotros vamos a dar de la mano, y trabajando también juntamente con el señor Terechicha Mandador, entonces, tiene que ser un trabajo, un trabajo en equipo, un trabajo realmente, no, con comunicación, entonces, la comunicación, lo que se debe es, es, entre todo, que estamos ahorita los dos con los señores, con los señores cuisineros, porque realmente, a veces, no, yo ayer escuché que el señor mayordomo me dijo, no, va a haber otro cuisineros para banda, otro cuisineros para orquesta, otro cuisineros para bailantes, otro cuisineros, creo, así, no, entonces, realmente, y eso para eso, entonces, ellos, para que se pongan de acuerdo, tanto como para los bailantes, y como la orquesta, o como a la banda que va a haber, entonces, realmente, para que se pongan de acuerdo, para que sea, realmente, no, el almuerzo, o el desayuno, que sea, etc., que sea, para que sea igual, porque a veces, no vamos a, no, va a venir la orquesta, y va a faltar para el bailante, o bueno, va a faltar para la orquesta, no, entonces, tiene que ser ambos los dos, porque, como dice, va a estar aparte, aparte, no, es aparte, aparte, porque recién la primera vez que estamos aquí, siempre, nosotros, durante el tiempo, durante que estamos aquí, no, y durante el tiempo que he sido como mandador, solamente ha sido un solo potaja, y un solo, un solo, de cocina, y para todos, no, pero ahora, como me dices, no, ese va a estar por partes, entonces, eso sí tiene que ser bastante comunicación, bastante, realmente, no, entre los cocineros, como tanto como para bailantes, como para los, pues, de, de la orquesta, no, entonces, eso es lo que queremos, más bien, quisiera, más bien, eso que nos dan a conocer, ya, no, conocimiento usted, ya tiene ese conocimiento, la verdad, a mí también me gusta hablar bien claro, de un principio, para que, al, por si ahorita es una reunión, como acá el mayor mandador dice, no, entonces, ya, yo, cada uno de ustedes he conversado, les he dado mi confianza, con transparencia, no hablar al lado del otro nomás, ni al otro nomás, yo, con una persona hablo, y de, de lo que he hablado con el otro, le transmito al otro, así he conversado, y así estamos yendo, entonces, eso es lo que he conversado también acá con el primo, la cosa va a hacer el día, comenzando del, del día, por decir, del día sábado, del día viernes, el día viernes, la cocinera, va a hacer acá su almuercito, no, no, perdón, sábado, el sábado, va a hacer su almuercito, para todos los, los compañiantes, los que nos van a apoyar, para matar el toro, para, de repente, para, lo que lavan la panza, todo eso, no, para todo ese personal, va a hacer un almuerzo, solamente el almuerzo va a ser para todos, ustedes, todos los compañeros, entonces, el cocinero, del, de la, de los bailantes, y del, de todos los invitados, va a hacer eso, es el almuerzo, la cena, también tienen que cocinar, ahora, la cena, de la orquesta, que vaya, ah, perdón, la orquesta, la vamos a invitar, de ahí nomás, el almuerzo, solamente, así, una, una sopita, así, un segundito, así, la vamos a invitar, son 25 platos más, entonces, eso nomás, con eso nomás, ya, 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 lo sucesivo, en la tarde, ya ustedes hacen, ya, o sea, prácticamente, para la, la gente, que están acá, nada más, y para los bailantes, su cena, y la, el, la, el, la cocinera de la, de la orquesta, ya va a hacer su, su cena, aparte, así, aparte, o sea, ya, nosotros, ya, los, los de acá, ya no van a competir con el otro, ya es muy aparte, ahora, el día, el día lunes, este domingo, el día domingo central, vamos a repartir con todos, tanto bailantes, orquestas, invitados, todos, todos nosotros, vamos a disfrutar, solamente, el, el potaje de, de, la patasca, y el picante de cuyo, ese, todos va a hacer, entonces, todos vamos, van a, inclusive, los de la orquesta, las cocineras, van a apoyar acá, van a apoyar acá, ese día, pero, eso sí, en la tarde, ellos ya van a cocinar para su orquesta, para su orquesta, ya, ustedes ya no, ya, la, la, la cocinera de, la orquesta, ya va a cocinar en la, su cena, del cuyo, me estaba comentando, también, que van a hacer, otros, que van a hacer, sí, sí, del cuyo, también va a venir un cocinero especial, hacer su, el potaje, lo que, como nosotros, hemos ido a distintos sitios, hemos probado los sazones, a veces, lo que nosotros, acá, en este pueblo, lo que hacemos, claro, cada, cada pueblo, tiene su costumbre, ¿no?, su costumbre, su sazón, todo, entonces, como nosotros, en varias oportunidades, hemos, ya, ha, ho, huancayo, entonces, hemos comido unos, el cuyo, la verdad, que a mí, nunca, me gustaba el cuyo, cuando yo llegué allá, recién empecé a comer el cuyo, porque, era, un plato, bien exquisito, entonces, ese señor, va a venir a cocinar acá, el cuyo, entonces, ustedes, directamente, se van a apoyar, solamente a hacer el mundón, la patasca, no más, entonces, el día, el día, el día, el día, domingo, sí, ustedes, normal, cocinan su, su patasca, y el otro señor, va a cocinar su, su cuyo, y la cocinera de la, de la orquesta, va a apoyar acá, en la tarde, sí, ya cocinan ustedes arriba, para la orquesta, todas esas cosas, no, ahora, el día, lunes, en la mañana, sí, ya ustedes hacen su desayuno, para la orquesta, y para los bailantes, perdón, para los bailantes, y los invitados, y ellas, van a hacer su desayuno arriba, para la orquesta, entonces, va a ser así, ya, y así sucesivamente, entonces, ahora sí, el día, el día, el día, el día, el día, el día domingo, como decíamos, el día domingo, vamos a ir abajo, no más, ya, eso, vamos a ir, ya no vamos a ir en sacristán, dice, no, ya no vamos a ir en sacristán, entonces, cada uno, ya, yo voy a conversar con cada uno, los bailantes, para que de frente, se vayan abajo, no más, ya, abajo, tienen que estar ellos, a las seis, la mañana, siete, la mañana, que no, hay que poner una hora, también, porque la hora gana, a veces, y eso, lo que tenemos que ver, como decíamos, es temprano, siempre, siempre, siempre ha sido, el, 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 que se cambian, abajo, son las seis, la mañana, no, entonces, para esto, tenemos que ir, entonces, ahora, como te digo, no, entonces, este, estamos ahí, viendo sobre, de la cocina, entonces, eso sí, tenemos que decir, entonces, a qué parte, tú me dices, más arriba, dónde van a ir, no, ahí, no más, entonces, de primer piso, segundo piso, no hay problema, entonces, ahí va a ser, entonces, por eso, hay que, tenemos que conversar, también, con parte, con parte, con los músicos, y con, con los bailantes, que no, que no confunda, pero, a veces, tú sabes, como, a veces, el costumbre, nosotros, que tenemos que ir a un solo sitio, y todos, nos van a ir allá arriba, y, pues, acá abajo, vamos a estar ahí, entonces, para eso, necesita, necesita conversar, ¿no?, entonces, prácticamente, va a haber división, no, eso, ya, yo, nosotros, también, ya, hemos conversado, con la orquesta, ya, porque, ellos, también, claro, más antes, anteriormente, acá, saben, los paisanos, algunos, que son, más o menos, de mi edad, de otra edad, de nuestra edad, no saben, que la, la fiesta, pues, era de, de su, cada orquesta, tenía su cocinera, aparte, entonces, ya, por motivos, no sé, entonces, un poco, esa tradición, nosotros, queremos jalar, ¿no?, ahora, el día lunes, en la mañana, sí, el día lunes, en la mañana, ya, cada uno, los bailantes, también, tienen conocimiento, que, el lunes, en la mañana, va, va a ser Xuntacuy, ah, ¿no?, sí, Xuntacuy, va a ser, ¿lunes?, sí, ya, no, sí, ya, no va a ser, que, todos los bailantes, eh, viene uno a las 8, o, el otro, viene a las 7, el otro, viene a las 9, entonces, queremos tomar el desayuno, todos los bailantes, si, falta un bailante, no toman desayuno, entonces, va a ser así, entonces, yo, ya, eso, ya, he conversado, con cada uno de los bailantes, también, he dicho, por favor, la puntualidad, es lo que va, lo que va a prevalecer, pero, el día lunes, a qué hora es el, el desayuno, a qué hora está el contrato del, de la orquesta, entonces, nosotros, como dice, tenemos que ir con la orquesta, no, primeramente, nosotros, tenemos que ir en la orquesta, tocar la puesta, no, y eso, nosotros, debemos llegar a saber, de qué hora a qué hora, entonces, realmente, no, entonces, ya, la orquesta se levanta, vamos, ya, a cada, primeramente, en los guiadores, los guiadores, es lo que tienen que ver, también, con ellos, entonces, el guiador, y la guiadora, o lo que sea, etc., tiene que conversar, con todos sus bailantes, dónde va a ser el encuentro, nosotros, como, nosotros, como mandadores, se tiene que ir, en el, en el guiador, o en el, lo que sea, etc., en la persona, más indicada, ¿sí? entonces, si quieren eso, conversar, conversar, con todos sus bailantes. Sí, ya, eso, previamente, yo lo voy a transmitir a usted, de tal hora, a tal hora. Eso es lo que estamos diciendo, sea el día lunes, y el día martes, esos dos días, va a ser Xuntacuy. El día miércoles, ya, como ya es el final, ya la gente va a venir, un poco, también a descansar, así, ¿no? entonces, eso, ya, lo vamos a pasar, por, alto el día, mierda. Eso es, sí. A ver, señores, ¿alguna inconveniencia? A ver, yo creo que, hemos escuchado, ya, señores, mandador parte, como chicha, no, entonces, ahora, entonces, los señores, cocineros, que están aquí, estamos conformes, conforme, diciendo acá, nuestro mayordomo, o alguna cosa, que hay una pregunta, o que hay, eso, ustedes también, no se van a, no se van a caer, hay que, hay que preguntarse, a veces, tú sabes, el costumbre, la tradición, acá es otro, cada pueblo, tiene su, su modo, tiene, cada pueblo, tiene un, un costumbre, ¿no? en eso, yo quisiera, más en ustedes también, yo al mandador, le preguntaría, trabajar de acuerdo, conversando, no, nosotros no conocemos, de acá, el costumbre, no sabemos, bien, coordinación, trabajar, la comunicación, más que menos, la comunicación, no, entonces, yo creo que, estamos ya, de acuerdo, yo creo que, todos estamos, más bien, disculpenme, más bien, encaricidamente, les quisiera pedir, para esto, tenemos que poner, el punch, claro, en la noche, también hemos, todo, no, la mayor parte, al primo, tiene su, motivo, les he dicho, a ellos, también, tiene por este motivo, entonces, yo quisiera, así, el día, siete, en la noche, todos estemos, acá, a las siete, ocho, seis, de la tarde, para poder, tirar una, buleada, todos, y para que así, pues, nos acompañe, nuestro, nuestro, papalindo, también, y, también, nuestras, almitas, ¿no? cada uno, que nosotros teníamos, confiamos, ellos, a nosotros nos ha estimado, y nosotros también le hemos estimado, y por eso, por eso, también, por ese motivo, de repente, hoy día, también, nos ha acompañado, con una alegría, como ayer, antes de ayer, todo estaba lloviendo, hoy día, mira, aparo bonito, ¿no? Nada más, papá. claro, ese día, va a haber, posiblemente, no, el viernes, ay, perdón, entonces, el día viernes, el día viernes, en la noche, porque sábado, ya no hay. Claro, ese día, el viernes, en la noche, claro, nos quedan los siete. Bueno, el viernes en la tarde, eso sí, quiero pedirle a ustedes, que también, bastante, casi, no comprendenme, por el motivo de trabajo, a veces, yo voy a estar trabajando, porque yo mañana, el día martes, estoy ingresando a trabajar, entonces, yo trabajo catorce días, y salgo siete días, entonces, el viernes en la tarde, va a estar mi esposa, también, con el señor, de acá, ya con el cholo, ya él va a estar, también, aquí, entonces, por los retos, lo que es más, como te digo, para los días centrales, eso sí, no hay problema, yo te voy a apostar aquí, ya no sé, pediré permiso, no sé qué haré, pero, ya, gracias, un ratito, bueno, no señor, viendo, la costumbre acá, de los retos, ¿quién es? La verdad, yo quisiera, que así, hay otro compromiso, así que estábamos acá, el señor cucinero, el mandador de caña, mira, ahorita, la verdad, la verdad, el señor, este, el mandador de caña, no va a estar, ahora otro, a mí me están, prácticamente, Alejandra, yo no tengo con quién, estar, prácticamente, yo también el viernes, como les dice, yo voy a ir a escapar, ahorita, prácticamente, deberemos ya, buscar, y decir, sinceramente, si va a trabajar, hasta el final, porque para llegando, ya no estábamos, llegamos el día central, de repente, no va a venir el otro, no va a venir el otro, como ahora, está pasando esto, yo no quisiera, ahorita, yo prácticamente, ya prácticamente, solo me estoy quedando, voy a padecer, yo quisiera acá, preguntas, o buscamos uno más, ahorita, yo sé que vas a padecer, que también, yo no estoy viendo. Mira, respecto a él, ahorita, en tu palabra, mi esposo, para decir, va a pedir permiso, él va a salir lunes, nomás ya, de día libre, lunes va a salir, día libre. Lo que íbamos a trabajar, de acuerdo, como hemos quedado, con el otro, mi guagua, que habíamos quedado, íbamos a conversar, íbamos a trabajar así, juntos, ¿no? Para apoyarnos. Y ahorita nos abandona. Él nos está abandonando, está pidiendo permiso. No, no, su guagua de él. Mi guagua. Eso es lo que yo, pero eso, para que en esto, este, Jaime, que te quiere uno más, pero si te quiere uno más, pero si te quiere uno más, ¿lo está diciendo? Ya. Prima, ven. La buscó, ya, tú no más. Sí. ¿Qué pasa? ¿Estás tu guagua? No, sí, ya, vamos a decir a uno más. Mami, ven, mami, mami. Acá, mami, que va a ir a la cama, aquí. Pero, tío, mi amor, yo, mi, tu guagua, yo, yo, tu guagua, yo, ya, espérame todo esto. Sí, ahorita, yo me deja, ¿no? Y por eso, no, después de terminar, por eso, yo le estoy en el día viernes, que me estaré. ¿Verdad? 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 ¿Sí o no? Yo, me estaré para el sábado. ¿Verdad? 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 no, si, allá, no, 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 ¿Verdad? Claro, ¿3 y 4? Sí, claro. ¿Cuál? El viernes va a estar guarache. ¿Verdad? Sí. Va a venir el día, el día sábado, hasta sábado, No, por eso yo voy a estar sábado, mucho pasar la mañana, si yo voy a amanecer toda la noche. Ajá, toda la noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.